Bueno, buenas tardes Pablo, buenas tardes a la audiencia. Nosotros, bueno, estamos aquí con el móvil, gracias a la gentileza de Batal Restobar, de Ladería Aceitú, de Automotores M&M, consultora constructiva y Autoservicio Borbeña Hermanos. Nosotros venimos acá realmente en Barrio San Ramón Sur, calle Córdoba, al fondo, donde se está dando una situación realmente muy triste, lamentable, que se reitera, que es vecinos sin agua. Se han concentrado una gran cantidad de vecinos, vamos a empezar a hablar con Leonardo Camargo, bueno, que nos había convocado. Sí, nosotros, bien, bien, nosotros queríamos que nos solucionen con el agua, porque no tenemos agua, tenemos tres familias en cada casa y no tenemos agua para tomar nada. ¿En su caso hay tres familias? Sí, hay tres familias. A ver, ¿qué tal su nombre? Martínez Mario. Mario, ¿en todos los casos? Bueno, en todo casa son tres familias, cuatro familias que están viviendo con muchos chicos y están necesitando agua y luz nomás, eso estamos pidiendo. Bueno, ¿desde qué hora están sin agua? Y de la noche. Desde la noche hasta hoy sin agua, sobre calle Córdoba, digamos, todas estas dos cuadras. Córdoba, fondo de San Ramón Sur. Y las que cruzan que no tienen nombre, porque las de atrás del club no tienen agua tampoco. Las de Cruz San Ramón le aclaramos. Perfecto. Bueno, ¿hicieron reclamos, Camargo, respecto de esto? ¿Se comunicaron con alguien? No, sí, el señor Dante quedó que me iba a solucionar el problema del agua y no vino más. Dante Morel. ¿Hoy se comunicó con él? No, el otro día ya me dijo que me iba a averiguar por el tema del agua y ahora no apareció más. Ajá. Y bueno, entonces, ¿ustedes están sin agua ni siquiera para tomar? Ni para tomar, no tenemos agua, nada, nada, no tenemos. Las señoras tampoco, no tienen agua, nadie, no tenemos agua. ¿Qué tal, María? ¿Su nombre cómo le va? ¿Cómo está María? Muy bien, señora. Bueno, sin agua, eso usted ya nos había dicho. No tengo agua, ni para tomar tengo. ¿Y en todo el día ni un chorrito de agua? No, 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 nada. Ni pudimos juntar nada de agua para cocinar y eso que tiene. Así que han pasado esta jornada bastante complicada. Sí. Bueno, acá se escucha de fondo. ¿Los perros? Creo que hasta los perros están con sed, ¿eh? Sí, sí, se armó el perrerío. Me gustaría, si me pueden escuchar ahí o Camargo o cualquiera, porque quiero hacerle unas preguntas sobre el tema. Sí, cómo no, ya le vamos a poner el auricular y le vamos a preguntar. Mientras tanto, termino de hablar con María lo que me quería expresar. Sí, 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 estamos muy conformes porque siempre cuando nosotros pedimos algo, siempre nos soluciona más que nada el agua. Ahora, con el calor que hace y yo tengo un chico descapacitado, que no tenemos ni para cocinar. Ahora, hoy, este día no cociné nada porque no tenía agua. Y no conozco a nadie para ir a pedir agua en otro lado porque vivimos acá cerca, todos los vecinos estamos sin agua. Bueno, ahora sí le voy a poner el auricular, Pablo, a Camargo. Dale. Ahí ya a ver si él te saluda. Yo te voy a dejar de escuchar un segundito. Pablo, le quería hacer unas preguntas, Camargo, ahí está. Sí, ahí te escuchamos. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Pero bien, bien, Pablo. Bueno, me alegro. Escuchame, Camargo, vos sos un vecino de hace muchísimos años aquí en el barrio. ¿Cuál es la problemática? ¿Por qué no tienen agua? ¿Por qué es que no tienen agua? Sí, porque acá dieron un caño de tres cuartos, dieron y son cuantos vecinos por un solo caño enganchado y no le da las fuerzas al agua, no sale nada de agua. Hay poca presión de agua. Y la luz tampoco. Claro. Poca presión de agua y la luz parece una vela de noche acá prende. Sí. Escuchame, Leonardo, y el tema de... Porque yo había visto hace un año prácticamente que la gente de Amarte, Argentina, había instalado caños importantes de agua y de cloaca. ¿Eso no les llegó a ustedes? No, no llegó nada. Acá en el barrio que estamos no hay nada. No hay ni agua ni cloaca, nada. Bien, bien. Entonces, bueno, queda hecho el reclamo. Obviamente que con estas temperaturas como la que hizo ayer y hoy, me imagino que las criaturas deben estar sufriendo un montón, ¿no? Sí, no tenemos ni agua ni para tomar ni para cocinar. Los vecinos no tienen ni agua, nada. Claro, me imagino que sí. Bueno, el reclamo queda hecho, Leonardo. Eduardo, esperemos que, bueno, que las autoridades municipales, alguna persona que le pueda avisar que ustedes están con una cisterna, con una cisterna como en algún momento se ha dado. ¿Ustedes podrían solucionar, por lo menos, por ahora el tema? Sí, ahora nos vamos a arreglar como podamos, nos vamos a arreglar, pero queremos que ellos nos solucionen algo, ¿viste? Porque ellos son los que tienen que solucionar los problemas. Claro, claro. ¿Te acordás que en un momento, así ha pasado en otros veranos también, el municipio traía un tanque de agua, una cisterna con agua, y los vecinos ahí un poco se paliaban en el asunto. ¿Con eso podrían solucionar más o menos, por ahora, el tema? Pero sí, ni que sea para darle un poco de agua a los caballos, ni agua para darle a los animales, tenemos ni agua ni para tomar ni para darle a los animales, porque, ¿viste que los caballos también cada rato toman agua con el calor que hace? Sí, bueno, sí, 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 sí. Bueno, Leonardo, escúchame, ¿tus vecinos ahí no tienen posibilidad tampoco de ir a comprar agua en esos bidones y más? Porque, obviamente, hay gente bien podría jugar, digamos, ¿no? Sí, sí, no tenemos ni para comprar un fósforo, pero tenemos y vamos a comprar un poco de agua, vivimos el día a día, ¿no más? Bien, bien, bien. Sí. Bueno, un poco para la audiencia que no sabe cómo es, porque nosotros decimos barrio, pero es un asentamiento popular donde la mayoría de la gente vive en viviendas muy precarias, con falta de luz eléctrica, con falta de agua potable, ni hablar de cloacas, bueno, un poco eso también contarle a la gente, ¿no? Bueno, Leonardo, queda hecha la, no sé si a vos querés agregar algo más, este, que te haya quedado. No, 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 nosotros queremos, nosotros queremos que nos solucionen el problema del agua, ¿no más, viste? Queremos que nos solucionen el problema del agua, no más ni que sea, con eso ya nos conformamos, ¿no? Dale. Bueno, bueno, queda hecho entonces el pedido y vamos a estar a la expectativa, a todo caso, a ver si hay algún tipo de solución por este tema, ¿sí? Bueno, bueno, gracias. Bueno, hasta luego. Bueno, Pablo, ahí entonces ya tenemos el reclamo hecho.